Durante la tercera semana del mes de julio, agentes de la patrulla fronteriza del sector Tucson detuvieron un total de 2.600 migrantes indocumentados. En este mismo periodo de tiempo, también se reportaron seis rescates de personas en el desierto de Arizona. La cantidad de personas detenidas y rescatadas disminuyó en los días del 14 al 20 de julio. 23 casos de tráfico de personas fueron interrumpidos en las carreteras y caminos colindando con la frontera sur de Arizona. Seis casos de tráfico de drogas fueron reportados en donde 30 kilogramos de fentanilo y 21 kilogramos de metanfetamina fueron asegurados. Un vehículo con reporte de robo también fue asegurado. Contrabandos de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína fueron reportados en las garitas de Nogales, Arizona. Desde el 28 de junio hasta el 6 de julio, los agentes del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza reportaron cuatro aseguramientos de drogas. Aproximadamente 1.012.275 pastillas de fentanilo, así como 33 kilogramos de metanfetamina y 12 kilos de cocaína fueron asegurados. Los métodos de ocultamiento de las drogas fueron el tanque de gasolina, el piso y asientos de un vehículo, un escritorio de madera y detrás del motor de otro automóvil. El hombre que mató a un agente canino del sheriffato del condado de Pima fue sentenciado el miércoles. Identificado como Cody Barlett, fue condenado a cuatro años por robo a mano armada y 1.5 años por matar a un animal de servicio. Las sentencias son concurrentes y ya ha cumplido 263 días en prisión. El agente canino fue asesinado el año pasado cuando los agentes investigaban un robo a mano armada. Meganoticias, Omar Chiquete.